Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, el canal OZ Producciones y www.lasuperiorestereo directamente desde Playa Blanca en Santa Marta en el departamento de Magdalena y aquí estamos en este día maravilloso, bastante soleado, enseñándoles a todos ustedes las playas de Santa Marta en el Caribe colombiano y de verdad es que hay mucha aglomeración de personas en este instante por doquier, hay almorzaderos, hay restaurantes, desayunaderos, usted puede llegar aquí a las 8 de la mañana, pero al filo de las 4 de la tarde debe estar desocupando este sector del rodadero que se llama Playa Blanca y bueno aquí llegan las lanchas, llegan las lanchas donde recogen y dejan también a las personas, a los turistas en este importante sector, hay varias playas aquí en Santa Marta, Playa Blanca, ¿cuántas playas hay aquí amigos? Mira aquí está, aquí cerquita está Calderón, Inca Inca, Bonita, la Acuario y Playa Blanca, que seguimos, está Playa Lipe que es de aquel lado pero no es turística, sino es pesquera. Sí. Después viene Playa Los Cocos, Santa Marta y ya viene entrando lo que es el Parque de Tadrona como Taganga, Playa Grande, Playa Cristal y de ahí para adelante. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Frías Zambrano. Juan Carlos, bueno, ¿hay alguna ruta en lancha que lo lleve uno por todas esas playas? El mar, con mar, claro. ¿De qué hacía? A dos horas. A dos horas. Dos horas, una hora, dependiendo de las playas. Porque Taganga queda cerquita y queda detrás de la bahía de Santa Marta, queda Taganga. Ok, una duda que me asalta y que me la ha preguntado la gente, ¿aquí hay playas nudistas en este sector de Santa Marta? Aquí nomás a la vueltica. Aquí nomás a la vueltica. Ahí hay playas nudistas, me dice. Y bueno, ¿cómo es la restricción allá o cuánto vale la entrada? No, eso es el que quiera llegar, pero allá no es arena. Allá es, mire, es como el pedacitico así donde está la carpilla. Entonces, piedra y mar. Y un tantico de arena como para que la pareja no se maltrate. Anda, pero entonces ¿cuántas personas pueden caber ahí en ese sector? Si van dos, van dos. Una pareja y regresan tres. Ah, jajajaja. Bueno, Juan Carlos, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica aquí en este sector? Bueno, yo trabajo con el turismo. En este momento estoy esperando la embarcación Cachalote que está detrás para recoger el personal que ya me lo voy a llevar para el rodadero. Para el rodadero. Vamos todos para el rodadero porque la hemos pasado bien. Hoy, ¿cómo ha estado el clima? ¿Bastante soleado, fortísimo o ha estado generoso? Sí. Durante la mañana estaba un poco opaco. La mañana estuvo opaca. Y ahora en la tarde, se le está viendo la cara al sol es ahora a las tres de la tarde. Vale, Juan Carlos, le deseamos muchos éxitos y muchas gracias por estar aquí en nuestro canal OZ Producciones. En YouTube lo puede encontrar y nuestro emisor en internet www.lasuperiorestario.com. Bueno, espero que la pasen muy bien todos los turistas. A lontananza se ven los edificios, los rascacielos de El Rodadero. Un abrazo para todos. Ahí nos encontramos. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La superior estéreo. Perfecta para ti.